Sal por un crucero hacia el mar, destino en el Caribe Pero este marco no es normal, es tan aluciné Esto no es, solo el sexo femenino está presente A lo mejor, este es un error, no es que tengo suerte Yo, solo quiero que va a suceder Con tanta mujer, perdido en un barco, perdido en un brazo Con el que va a quedar al mar, perdido yo En el aire una sensación, a tu cuerpo encostada Me despierta, sienta, 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 sienta Yo, solo quiero que va a suceder Con tanta mujer, perdido en un barco, perdido en un brazo Con este marco en alza mar, perdido yo Perdido en un barco, perdido en un brazo Con este marco en un barco, perdido en un brazo Estoy demasiado Me siento devorado Estoy muy desanqueado Más de la solución Quedaré yo aquí Con todo asunto a mí Perdido en sus brazos Con este barco en alta mar Perdido yo Perdido en un barco Perdido en sus muros Con este barco en alta mar Perdido yo Olé, olá, olá Perdido en un barco 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 Perdido en un barco en alta mar 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 ¡Eso!